un sujeto de interés, o ni siquiera sujeto, era una entidad de interés público, que otro día a lo mejor podríamos definir. Ese era el primer planteamiento. Dos, un reconocimiento que permitiera una relación de igualdad entre pueblos y estados, pueblos y sociedad, y tres, que permitiera la reconstitución de los pueblos, que hoy en día es un tema que se está planteando desde los mismos pueblos, pero creo que vamos mucho más allá de la re-municipalización, es decir, pueblos que incluso fueron divididos históricamente por dos entidades federativas, como los israelitas, o tres entidades federativas, no se estaría resolviendo justamente por un tema de re-municipalización, nada más. Y eso, la posibilidad de la reconstitución fue eliminada de la reforma al artículo segundo. Y finalmente, para no alargarme, quisiera poner otro ejemplo y que usted ahorita se va a abordar, que es el tema de la representación política, que fue otro tema que iba en la iniciativa de la COCOPA, pero que cuando finalmente se discute, como usted ya lo dijo, se va a los artículos transitorios, y que hoy en día, pues es un tema que 15 años después se está tratando de rescatar, por qué al final de cuentas eso no pasó, o sea, se estaba proponiendo la creación de las sextas circunscripción electoral a nivel federal y las correspondientes a nivel local, y lo deseaba perfectamente la iniciativa de la COCOPA. Sin embargo, se va a los artículos transitorios, y ahí es donde el movimiento nacional y el EZDA, decimos esto es una burla, o sea, porque sabemos jurídicamente que en cuanto van al artículo transitorio, pues eso desaparece cuando entra en lo sustantivo. Entonces, me parece que si bien podemos partir bien de estos retos de constitucionalismo intercultural para ver cómo implementamos lo que está en el artículo segundo, me parece que podríamos hoy en día dar un rinco más para hablar de los retos de derechos humanos en materia indígena. ¿Por qué? Porque justamente nuestro tope hoy ya, o nuestro piso, como lo queramos ver, no es ya necesariamente la constitución política federal, sino todo el marco incluso internacional de derechos humanos que va más allá de la constitución. Es un poco mi comentario. Bueno, muchas gracias. En parte, bueno, comparto algunas de las cosas que apunta la compañera. También me gustaría señalar que de estos cinco aspectos que resalta el doctor Jorge, me parece que algunos más que retos son debates abiertos, que son debates que empezaron antes del 2001, y eso me lleva a considerar que me parece que previo al 2001 se abrieron debates que no se cerraron con el 2001. El 2001 y la reforma de la Constitucional al artículo segundo no debe ser tomado como una meta, sino más bien como un inicio, y debatir si debe ser considerado de alguna u otra manera como meta o inicio. Porque me parece que quedarnos en la reforma del 2001 es asumir que ha habido un cambio sustancial y que a partir de ahí las cosas cambiaron para los pueblos indígenas y ahí me parece que estamos como dejando un debate que se tiene que retomar. Y que en ese sentido me parece que los pueblos y comunidades indígenas y los movimientos indígenas lo retoman. Y aquí un ejemplo que me parece importante es que resalta, digamos, esta divergencia tal vez entre cómo camina la academia y cómo caminan los movimientos sociales. Uno de ellos es pues esta propuesta de una cédula de identidad indígena. A mí me parece que mientras el movimiento indígena está luchando precisamente porque se reconozca la autoascripción como uno de los elementos fundamentales para ejercer su derecho, por otro lado se esté apuntando la posibilidad con la... Sí, bueno, una propuesta de una cédula de identidad me parece que habla de esta divergencia en los caminos. Entonces, por supuesto, creo que todos tenemos claro que el derecho no lo va a resolver todo y que solo es una parte, digamos, de esta consolidación de los pueblos y de sus derechos y de la garantía de sus derechos y que la otra parte pues es totalmente política y tiene que ver con los movimientos indígenas, ¿no? Ahora bien, me parece, y aquí sí me voy a autorreconocer como romántico, yo sí creo en el tequio de los pueblos indígenas y no creo que levantar basura en Polanco sea tequio. Entonces, yo sí considero que una parte, digamos, de la discusión del derecho de los pueblos indígenas no pasa únicamente por cómo lo aplicamos, sino si de verdad lo que está expresado en las leyes y en las reformas está de verdad expresando lo que los pueblos indígenas están demandando en este momento. ¿No? Hola, buenas tardes. Yo respecto de los cinco retos, a mí me llamó más la atención dos, primero y segundo, en donde usted habla de la remunicipalización en las entidades federativas. ¿Usted cree necesario una reforma al artículo 115 constitucional respecto del municipio libre? ¿En dónde? Pues a estas alturas y conociendo la gran cantidad de indígenas en nuestro país, ¿cree que puede haber un municipio pluriecticos o autónomos, municipios indígenas o los que ya se mencionan? ¿No? Municipios con población mayoritariamente indígena. La segunda es la consolidación de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. Usted hablaba ahí de la participación de estos individuos o de estas personas. ¿De qué manera podrían ser? ¿En qué aspectos en específico? A mí me llama la atención porque yo estoy trabajando en este tema, el incluir las comunidades indígenas en la toma de decisiones, en la participación de las creaciones de políticas públicas, en beneficio de su población, pero no solamente a nivel municipal, sino desde el nivel federal, de que sean tomadas en cuentas y como usted lo decía, no simplemente ser profesionistas, sino conocedores y con la experiencia de las problemáticas y de la solución de estas. Gracias. Muchas gracias, doctor, con su exposición. Yo soy una médica que quisiera saber al respecto de su cuarta propuesta, porque mi desconocimiento del derecho es tratar de entender, cuando usted habla de interés público de los pueblos indígenas, porque he podido observar en mi trabajo con poblaciones, que podría ser, usted lo pone en un sentido positivo, muy positivo, pero no puede ser también usado como un argumento para la intervención en los territorios que ocupan, pueblos originarios que sabemos también, que son aquellas áreas naturales que resguardan, por su tradición, y que resguardan geográficamente recursos bastante envidiables. Cuando yo me preocupa, y no sé si tenga razón, de que este argumento de interés público justifique precisamente esta intervención, porque, bueno, lo que hay, esos yacimientos, esas riquezas, pues, tienen que beneficiarnos a todos, ¿no? Una de las comunidades en las que trabajo, precisamente, una de las incursiones que causó conflictos, enfrentamientos intracomunitarios e intercomunitarios, fue precisamente la preocupación en la llegada desde fuera de expertos porque se detectaron allí yacimientos de tal elemento. Entonces, si bien yo lo entendí en su exposición como algo positivo, podría convertirse, o podría ser utilizado como una argumentación con fines extractivos, y que, bueno, finalmente es de interés público, y no nada más local. Gracias. Bueno, creo que ya hace su comentario sobre la posibilidad de la municipalización, ¿no? En torno, bueno, yo quiero hacer un comentario, cuando menciona que hay 68 pueblos, me parece que esta tendencia de Inali, de tomarlo como referencia, ¿no?, como 68 pueblos, minimiza bastante la diversidad, porque ellos toman un criterio que en techo ni siquiera está definido, simplemente fue como encontraron que se definían, o las personas nombraban a su lengua, pero no han hecho ni siquiera estudios de ver qué tan diversa es la lengua. En el caso, por ejemplo, de la Sierra Tomitepegua, en Hidalgo, y nadie reconoce el vuelo otomino, pero solamente en esa sierra está el vuelo yujú, ñujú, ño, ño, ña, ño, ña, ña, ñaño, ñaño, no ñaño, porque ñaño es otro, y entre ellos, la diferencia cultural, espiritual, organizativa, es muy diferente. actualmente, bueno, las cabeceras ya los vinculan por carreteras, pero antes, las barrancas, eran barreras enormes, que los hicieron separarse, ¿no? pero además, hay pueblos, por ejemplo, en San Pablito, que está en el lado de Pauatlán, que también es otomino, pero ya está en Puebla, y los otros que están en Hidalgo, que ya es algo que mencionaba la compañera, o sea, ¿cómo repensar la unidad de esos pueblos, cuando es una cuestión de identidad? O sea, ya su identidad es tan fuerte, que no los lleva a unirse, en principio no están unidos, y están súper diversificados. Otra cuestión es, que también estos pueblos están, entre otros pueblos, que no se consideran indígenas. Entonces, cuando pienso esta remunicipalización, bueno, sería como ciertos casos, pero yo creo que hay casos, donde sí sería muy complicado, pero igual está sucediendo algo, por ejemplo, en Hidalgo, o hay un municipio, que ya se hace llamar indígena, Santiago de Anaya, donde hay comunidades indígenas, y no son indígenas. O sea, igual hay la posibilidad, de otro tipo de pactos, donde, de algún modo, por ejemplo, estos retos, puedan aplicarse, a un amplio de poblaciones, que no necesariamente, sean indígenas. Pero que encuentren, en ese otro derecho, en esos otros conocimientos, en esos otros derechos, como la consulta, por ejemplo, frente a proyectos extractivos, un beneficio, que entonces digan, bueno, aceptamos ese pacto, de convivir, dentro de algo, que vamos a llevar, municipio indígena, que se rija por esos principios, aunque nosotros, no seamos indígenas. Y esto igual llevaría, que si los municipios, que ya están, pues pueden, de algún modo, denominarse indígenas, si se lograran esos pactos, es decir, en lugar de buscar, como esta separación, ahora los unimos, todos como indígenas, que es algo, históricamente, Pahuatlán pasó, o sea, llegaron los españoles, y echaron para acá, los nahuas, para allá los otomis, los totonacos, y los tepebas, los aventaron a otro lado, o sea, los separaron, cuando ellos coexistían, desde un principio, tenían sus derechos, y sus normas. El otro, bueno, en la cuestión de, este, bueno, consolidar el derecho, a mí me, me llama un poquito, como el reto, ¿no?, desde el pueblo, o sea, como volverse el actor, cómo podría funcionar, porque las leyes ya están ahí, y yo le haría la pregunta, ¿no?, frente a estos retos, yo pienso mucho en la educación, la educación indígena, bilingüe, que ya ha pasado por muchos apellidos, que lleva bastante tiempo, y que hoy en día, no se ha logrado consolidar, pero en ningún lugar, ¿no?, creo que es uno de los ejemplos, de política pública, pues que nada más no da, a pesar de que se ha súper estudiado, de que se ha súper analizado, y de que sigue vigente, entonces, igual, ahorita el derecho, bueno, es como que el boom, ¿no?, el derecho, este, los sistemas normativos, y ahorita está como en su, en su boom, más, más puntual, creo, y no sé en qué opinión tendría usted, viendo, que ha fallado, por ejemplo, en la instalación, de los sistemas educativos, ¿no?, este, y si eso no podría suceder, también, con estas cuestiones, bien, bien, pues si no hay otra pregunta, pues ya le cedemos, la palabra al doctor, les agradezco, de veras, estos debates, siempre serán, bienvenidos, siempre serán necesarios, confrontar las ideas, para eso es, yo no busco aquí, imponer mi punto de vista, por supuesto que no, sino compartirlo, y como personas adultas que somos, cada quien tome lo mejor que considere necesario, y lo que no, pues lo deje pasar, no pasa nada, ¿no?, esa academia no es un partido político, ni mucho menos, entonces, este, en la, primeras intervenciones, en esta segunda parte, a ver, eh, sí, es polémico lo de, el garantizar el derecho a la identidad, ya está en el cuarto, y, y por eso se, el Estado estableció, por ejemplo, que debemos tener, acceso, gratuito, a las actas de nacimiento, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, en cualquier lugar, y eso, pues es, que bueno, está muy bien, eh, y hablando de, de población indígena, ya lo mencioné, en la exposición, eh, tampoco está prohibido, que se explicite, que sean indígenas las personas, ¿no?, siempre y cuando sea voluntario, o sea, el derecho es voluntario, o sea, y todo nadie está obligado, entonces, este, aquí yo no, yo no, yo no veo la postura, que, 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 considerar que se estimatiza, porque no es obligatorio, es voluntario, ¿no?, y desde mi punto de vista, repito, que el problema es del Estado, no, es que también, el problema es nuestro, es decir, si el Estado no me garantiza mi derecho, porque le digo que soy indígena, y no me cree, este, pues, yo, yo, yo que hago, ¿no?, o sea, en ese sentido, repito, pues, aquí está la propuesta académica, es decir, una cédula, que obviamente, es voluntaria, primero, entrada, y que, este, busca eso, y la intención es esa, ¿no?, el que me garantice mis derechos, para no estar litigando, si soy o no indígena, ok, parte de la propuesta, ya viene, que bueno, que lo mencionaron, se mencionó, lo de, quien lo va a hacer, cómo se va a hacer, y se te ha, bueno, pues, hay que hacer propuestas, yo diría, este, obviamente, tiene que estar, primero, por ser un derecho humano individual, la persona voluntariamente lo debe aceptar, no está obligada, segundo, la comunidad, a la que pertenece, por su parte, o sea, por su parte, debe tener ese reconocimiento de esa persona, aquí yo no, yo no me metería, porque ahí depende cada comunidad, para que esa comunidad decida, si va a expedir un documento, o no lo va a expedir, pero yo creo que sí, ahí está, el primer, la parte del proceso, que la persona se suma como tal, que su comunidad también, lo reconozcan como tal, y una institución del Estado, después de esos dos filtros, lo reconozcan como tal, ¿quién? no sé quién va a hacer, no puede hacer, pero, pues lo más obvio es que pueda hacerse de ahí, para, nada más reconocer, no para decidir, quién es o no indígena, creo en este siglo XXI, así yo lo vería, por ejemplo. Sí, a ver, aquí quiero, también por cuestiones de tiempo, para respetar el ponente que ya está anunciado, y respetar su ponente, su exposición, y nada más, quisiera destacar la parte de, de lo de la, ligándolo con otras, con otras, con otras preguntas, lo de la, ciertamente, en la, no está explícito, en la reforma constitucional de 2001, que el derecho a la libre determinación, entendida como autonomía, signifique remunicipalización, es más, hay interpretaciones, por lo mismo que no lo dice, que hay interpretaciones, que se hable de instituciones de inframunicipales, entonces, depende, o sea, no está explícito, ciertamente, yo hago mi interpretación, y mi interpretación, es, que al menos, el primer paso, para garantizar, ese derecho a la autonomía, al derecho a la libre determinación, como autonomía, en las entidades federativas, el primer paso, es remunicipalizando, ¿por qué? porque, ahí, si es decisión de cada estado, modificar la división política, interna, sin ningún problema, ese es el primer paso, el segundo paso, ciertamente, es lo que dijiste, ¿qué pasa, con los pueblos indígenas, que, coexisten en varios estados? ah, bueno, ahí ya sería, desde mi punto de vista, la siguiente etapa, convencer, a Jalisco, a Nayarit, Durango, y Zacatecas, que las comunidades coras e indígenas, tengan sus propios municipios, pertenecientes a quién, pues no sé si a alguno de ellos, o, o, o municipios, federales, bueno, entremos al debate, es parte del debate, pero, pero en principio, repito, la constitución misma, no establece, explícitamente, qué tipo, de nivel, eh, político, o estructura política, se debería traducir el derecho a la vida y terminación como autonomía de los pueblos indígenas, repito, a falta de eso, pues hay interpretaciones que ni siquiera son municipios, pues, ni hayas inframunicipales, yo digo que son municipios, por ejemplo, eh, y que, eh, repito, después de eso, eh, tienen que abordarse el problema de municipios que están en varios estados, pero son procesos, son procesos, ok, si lo vamos a hacer en paquete y todos nos ponemos de acuerdo para hacerlo de una vez, pues, que mejor, porque el derecho ya está ahí, entonces, solo basta, eh, o bastaría, o ponernos de acuerdo, para hacerlo. eh, qué más, para tratar de responder a todos, eh, ciertamente, lo que mencionaste, de que, hablar de derechos actualmente ya es limitado, ciertamente, la hoja de buta establecida desde San Andrés, eran cuatro, hasta donde yo sé, cuatro temas, este de la reforma constitucional de 2001, eso, con base en el primer tema, derechos y cultura indígena, se interrumpe el proceso, y, 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 ya, donde quedó el tercero, desarrollo, usted tiene que discutir tierras, donde quedó el cuarto, mujeres, o sea, yo no lo dije, porque, digo, tengo que aprovechar mi tiempo, que me dieron, y lo dije desde el principio, pero parece el debate, para que la dar, temas, puntos, como este, eh, no, no, ciertamente, el artículo, o sea, la reforma el 12, en el 2001, no es la panacea, o sea, no fue el último, la última se ha hecho al pastel, que era apenas el primer pedazo del pastel proceso sigue abierto, con esta hoja de ruta la que quieras ciertamente está abierto, pero no hay que dejarla no hay que dejarla creo yo, o sea seguir dialogando ¿qué más? sí, creo que sí que se tendría que reformar el artículo 115 en materia municipal si me toman la palabra por allá los legisladores sí, Jorge, mía, sí te creemos que en qué es el municipio y a nivel constitucional, ¿qué tendríamos que hacer? pues nada sabes, a ver, en principio no es el 115, fíjate más bien, que si se quiere reglamentar el artículo 2, porque esa es la pregunta los abogados sabemos que las constituciones solo establecen principios generales y se tienen que establecer reglamentaciones a esos principios generales díganme ustedes dónde está la ley reglamentaria al artículo 2 del apartado A que se refiere a la autonomía indígena por ahí es más bien una ley federal indígena que establece todos los principios que deben tener los municipios indígenas y que para que a nivel local se hagan las reformas correspondientes yo por ahí lo abordaría más bien que el 115 igual se podría abordar pero en principio ya tenemos las bases suficientes para hacer una ley reglamentaria municipal en materia indígena con base en el artículo 2 apartado A tu preocupación sobre la moción de interés público que solo que lo local vaya a afectar a lo federal es que yo lo 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 lo importante y no tomar en cuenta lo local y que entonces yo enfatice lo local para que ahora lo local se impusiera a lo federal no o sea no 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 fue de intención sino que tomar en cuenta los dos tipos de interés federal y local y el indígena el interés como interés el interés público el interés público de todos que hay que ponderarlo y que no se ponga uno el que sea nomás en automático no 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 ciertamente ahí está el debate y eso es lo que nos corresponde hacer ponderar discutir que esa noción de interés público para el caso X, Z o Y sea este entonces te digo es eso o sea sí interés local y interés general interés público de indígenas interés público de todos ponderarlo para que a todos nos beneficie no o sea no quise decir que ahora del federal a local el local es más importante no no los dos son importantes y nuestra tarea es ponderar para el beneficio de todos ¿no? de todos después y la última sobre la cuestión de a ver es que es que aquí está un paquete es que yo decía que por la última participación que también destacar la importancia o el papel que deben tener desde los pueblos o sea o sea que todo esto en general se ve pues desde el estado las instituciones y pues obvio no está bien que repito no es que no sea necesario importante decirse si están bien o están mal y por qué deben corregirse pero los pueblos es un reto es un reto que tienen también en situaciones de vulnerabilidad eso es cierto también es decir no es lo mismo un municipio con todos los recursos o recursos suficientes para poder emprender políticas públicas educativas de salud ¿sabes? a un pueblo indígena que quizá no recibe nada ¿sabes? y tengas que ejercer tus derechos pero pues si no tienes recursos pues ¿de dónde? ¿no? entonces en principio repito a ver entonces si tomando en cuenta esa situación por supuesto sí quiero destacar lo que tú dijiste ¿no? es decir también que desde los pueblos la organización el liderazgo el tocar puertas el unirse para reivindicar sus derechos y en la parte que cerraste y que a mí me toca de cerca que es la educación yo sí creo que en esta parte no solo en materia indígena sino en cualquier en la institución educativa por ejemplo la que yo pertenezco que es la UNAM si los que formamos parte del sistema educativo entiéndase los profesores no hacemos los programas de estudio que necesitamos ahora si no nos actualizamos en relación con el perfil educativo al que corresponde para las necesidades del siglo XX no lo van a hacer o lo van a hacer y no lo van a imponer unos cuantos entonces en ese sentido repito sí destaco tu postura es decir que también es de los pueblos sin ánimo de romantizar sí creo que nos corresponde poner nuestro ramito de arena tampoco victimizarnos históricamente no podemos dejar que nos victimicen de nadie tengo derechos sí pero hay que hacerlos para el y en este proceso a veces de defensa de los derechos indígenas y puede ser polémico y repito lo digo con todo respeto y me perdonen si no están de acuerdo a veces hay un paternalismo y una victimización también del sujeto de derechos no creo no creo que sea por ahí con todas las deficiencias con todas las vulnerabilidades que se arrastran tenemos que destacar la necesidad de visibilizarnos y 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 o o o este estar por delante a pesar de las deficiencias propias y de los demás de las instituciones que se tengan para para hacer valer nuestros derechos yo creo que eso no nos debe impedir eso gracias gracias a ustedes muchísimas gracias hacemos entrega de su de su reconocimiento por participar aquí en el seminario diplomado iba a decir pero todavía no es diplomado pero a lo mejor lo podemos pensar más más adelante temas muy polémicos por cierto el 24 el 22 de mayo me parece 24 viene Araceli Burguet Cali Mayor que nos va a hablar sobre temas de la remunicipalización en Chiapas gobiernos indígenas en Chiapas de manera que ella nos puede aclarar algunos de los otros temas y bueno otros temas que también son polémicos pues vamos a seguirlos trabajando en el seminario perdonen por el tiempo vamos a entonces a priorizar pues nuestra salida para que podamos retornar lo antes posible para la siguiente exposición gracias 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 aplausos 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 aplausos